Andaba de lo más tranquilo jugando Freehacker, sacando partidas bastante interesantes que voy a estar trayendo en estos días para ustedes. Y estas casi 300 rachas eran el claro ejemplo de que andábamos jugando bastante bien. Hasta que, como era de esperarse, llegaría un primito resentido con el juego usando programas de cartón, el cual al ir perdiendo y ver que su equipo no hacía nada, no iba a pensarlo dos veces y se iba a activar los poderes para tratar de remontarnos la partida. Y pensar que este pana en la descripción de esa cuenta toda binaria tiene su número de teléfono y la palabra acarreos. Pero si con esos programas no te acarreas ni tú mismo. Y es que bueno, para esta ocasión nos encontramos con una escuadra toda random la cual no llamaba para nada la atención. Pero al ver que traían Orión y una araña maraña, ya nos íbamos a imaginar que la partida iba a estar bastante castrosa. Mientras que por nuestro lado la escuadra de la risa con buena racha hace acción de Casio el cual el tío ya lo había mandado a dormir. Y es que tal vez si en esta partida hubiera estado Casio, más que seguro y la perdíamos. Así que para no alargar tanto el video, vamos de una vez con la primera ronda. La cual para esta ocasión como podemos observar iba a ser en mil. Y viendo que la malcriada iba a estar en la tienda, una USP iba a ser la única opción. Así que con esta avanzamos de una vez hacia el centro y subiendo escaleras lanzamos la araña. Cosa que esta agarraría a uno de estos enemigos y Zekix por su parte tumbaría a otro. Ya sabiendo bien por donde estarían los enemigos marcados, la idea iba a ser avanzar por izquierda y tratar de sorprenderlos. Ya para esta parte el equipo se encargaría de hacer bien su trabajo dejando a solo uno de pie del otro lado. El cual no iba a durar mucho ya que llegando, vemos como Sebas no lo perdonaría y lo mandaría a dormir y sin sueño ganando así de forma rápida esta primera ronda. Por ahora todo iba bien, así que la segunda ronda en Capetown y con las maneras suficientes compararíamos a la malcriada para así con esta avanzar por la parte izquierda del mapa. Y una vez adelantados vemos en el mapa como por su parte Zekix tendría enemigos cerca. Cosa que alcanza a tumbarse a uno y procede a retroceder por las mismas. Ya llegando a mi posición vería como a su vez Frank sería tumbado por el pito chico y Sebas por su parte se tumbaría a otro de estos enemigos. Cosa que quedando solo dos de pie la idea iba a ser avanzar entre todos para poder tumbarlos y acabar más rápido con la ronda. Pero llegando y viendo que ya se habían tumbado a otro, de la nada soy sorprendido y quemado por un enemigo el cual ni siquiera había visto. Y una vez en el piso y sabiendo bien por donde este estaría, Zekix lograría llegar para tumbarse así a pito chico y asegurar esta segunda ronda la cual ya estaba empezando a traernos dudas. Un 2 a 0 vendría bastante bien, así que la siguiente ronda en ring otra vez iba a ser junto a la malcriada y un poco más de protección. Así que con esta avanzamos hacia la izquierda del mapa para poder posicionarnos y desde atrás intentar quemar a cualquier enemigo que intente asomarse. Cosa que al instante recibo mi primera quemada y al querer cubrirme para curarme, de la nada terminaría siendo tumbado a través de la pared, ahora si por el hacker pito chico. Ya para esta parte entenderíamos que del otro lado iba a haber un hacker el cual iba a empezar a hacer uso de sus programas. Pasando el rato vemos como Frank sería tumbado por un enemigo desde cajas y al instante Sebas iba a ser tumbado también por el pito chico el cual ya iba a estar empezando a pegar detrás de las paredes. Ya con Zekix de pie y fallando todos los tiros no iban a demorar en espaldearlo y tumbarlo a la vez para perder así esta tercera ronda la cual ya se nos empezaría a ir de las manos. La cuarta ronda en Shipyard y al ver que nos había tocado en una buena posición no iba a dudar para nada en comprarme otra vez a la malcriada para así con esta intentar quemar desde plataformas. Así que sin dudarlo avanzamos rápidamente hacia la izquierda lanzando araña y a su vez encontrándonos a un enemigo el cual había llegado de forma rápida hasta casi nuestra base. Cosa que al estar distraído logro tumbarlo mientras que por su parte Sebas también se lograría tumbar a uno de estos el cual había sido agarrado por la araña. Ya con dos enemigos menos y nosotros cuatro de pie le iba a hacer buscar al hacker y no dejar que este se descare otra vez. Cosa que desde arriba logro tumbar a otro enemigo que andaba de boca abierta y ahora si ya siendo cuatro contra uno vería como de a poco el hacker pito chico iría bajándose a cada uno de mi equipo mientras yo trataba de llegar a apoyar. Ya para esta parte la cosa se nos iba a complicar ya que este de forma completamente descarada activaría su poder de 10 centavos para de esa forma tumbarme detrás de estructuras y hacernos perder esta cuarta ronda. Ahora si, ya con los poderes activados de parte del hacker pito chico la cosa cada vez se nos ponía más tensa. Así que para la quinta ronda en Mars Electric no la íbamos a perder la fe a la malcriada. Así que con esta avanzamos entre todos por la parte derecha del mapa y tratar de siempre estar juntos para quemar al hacker apenas lo veamos. Cosa que ya una vez posicionados nos daríamos cuenta que estos enemigos estarían por su parte pero del otro lado del mapa. Esperando a que alguno de nosotros también se regale. Ya por su lado CX se logra tumbar a uno de estos que se había escapado y sabiendo más o menos por donde estos andarían la idea va a ser tratar de llegarles entre todos y quemar a todo el que se mueva. Cosa que llegando veríamos como el hacker pito chico se tumbaría a Sebas y yo con una granada mal lanzada pero unas buenas quemadas de parte de la malcriada lograría tumbarme al hacker y al instante CX al último boxito en pie ganando así esta quinta ronda de forma bastante interesante. Y es que ya con ese 3 a 2 de ventaja y viendo que el hacker a veces pegaba y a veces no la cosa se iba a poner bastante interesante y un poco tensa. Así que para la siguiente ronda en Clock Tower la única opción iba a ser ir al rush para así evitar que el hacker pito chico se quiera volver a descarar otra vez. Así que sin pensarlo dos veces junto a la malcriada y una UMP entre todos íbamos a ir por el medio para de esa forma más adelante encontrarnos unos cuantos boxitos los cuales al no saber ni moverse iban a terminar siendo tumbados al instante. Ya viendo que la cosa estaba yendo bastante bien entre todos íbamos a seguir buscando al hacker cosa que no iba a aguantar tanto la presión en su Tamagotchi que al final de todo este iba a terminar siendo tumbado y al instante sus demás compañeros. Andando así esta sexta ronda y por ende la partida. Una partida la cual al inicio iba a estar fácil para nosotros pero que con el pasar de las rondas íbamos a ver como el hacker descarado iba a activar sus poderes para así tratar de remontarnos la partida. Cosa que no aguantó tanto la presión y a pesar de haber intentado hacer algo su pésimo equipo y sus hacks de 10 centavos no iban a ser suficientes para poder sacarnos una ronda más. Haciéndonos muy buenas kills por parte de mi equipo y lo más importante también manteniendo a la buena racha. Mientras que por su lado el hacker pito chico se iba a quedar con 8 kills las cuales iban a ser todas gracias a sus programas de 10 centavos. Mientras que los demás de su equipo pues mejor no decir nada. Mejor no decir nada.